¡Hola! Yo soy Vale y me encantan los cuentos. Te voy a enseñar cómo contar uno. Lo primero que tienes que hacer es escoger un cuento que te guste mucho. A mí me gustan los cuentos clásicos. Esos que me contaba mi mamá cuando yo era pequeña. Sí, mi abuelita nos contaba unos cuentos bien lindos. Pero también hay cuentos de aventura. ¡De ciencia ficción! ¡El terror! Así que a leer o a inventar un cuento. ¡Sí! ¡Hola! ¿Ya tienen su cuento? Espero que lo hayan leído muchas veces. Pero no tienen que aprendérselo de memoria, ¿eh? Y ahora vamos a escoger las partes más importantes del cuento. ¿En dónde sucede el cuento? ¿En esta época? ¿O en el pasado? ¿O a lo mejor la pones en el futuro? ¿Es de día? ¿O es de noche? ¿O hace calor? ¿O hace frío? Imagínate la historia y escoge las partes más interesantes o emotivas. Y luego ordena las partes. Toda historia tiene un principio, un desarrollo y un final. Ahora veremos a los personajes que aparecerán en el cuento. Tendrás que personificarte según la historia que hayas escogido. Puedes usar herramientas para ser papá. O una bolsa para ser mamá. Una máscara para ser un monstruo. O unos colmillos para ser vampiro. O una corona para ser una reina. O unas alas para ser una hada. O un pájaro. O un ángel. ¡Sí! Después de todo lo anterior, ha llegado el momento de ver qué utilería necesitaremos para contar nuestro cuento. Por ejemplo, si la historia ocurre en una casa, en la cocina, puedes utilizar manteles, cubiertos, vasos, ollas y servilletas. Si eres un pirata o un caballero andante, necesitarás una espada. Si eres un astronauta, puedes hacer una luna, planetas y jugar con ellos. Puedes usar objetos que encuentres o hacer tus propios objetos. Y si eres muy creativo y arriesgado, experimenta con objetos interesantes y dales un uso diferente al que tiene normalmente. ¡Sí! Pues listo. Ahora vamos a jugar a contar el cuento ensayándolo. Lo podemos hacer frente a un espejo o con nuestro amigo favorito o bien con alguno de nuestros papás o algún familiar. ¡Y les damos una sorpresa! Todo el escenario es nuestro cuerpo porque recuerda que tu cuerpo es tu mejor instrumento. Úsalo. Baja hasta el suelo. ¡Da vuelta! ¡Haz cosas notas! Utiliza las piernas y todas las partes del cuerpo que se te ocurran. Haz muchos gestos con la cara. No te quedes tieso. Y si eres un animal, pues muévete como uno. Para que quede todavía más bonito, te vamos a sugerir algunas ideas para iniciar tu cuento. Está el clásico de ¿Había una vez? A mí me gusta el de cuando las ramas tenían pelos y las gallinas dientes. Y para finalizar tu cuento están estos. Aquí se acabó el cuento. Como me lo contaron, te cuento. A mí me gusta. Aquí se rompió una taza. No es cierto. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ya lo tienes. Haz una presentación en casa. Y cuando te haya quedado muy bien, puedes subirlo a las redes y compartirlo con tus amigos. ¡Sí! Gobierno de México ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!